Si tú buscas un serbueno no vengas a mí porque no tengo esa virtud Si lo buscas rico o fascinante no soy yo, yo no he triunfado un solo día de mi vida No darás tu mano nunca a un tipo como yo y por supuesto el corazón Porque escucho los sentidos no los sentimientos así que niña no te enfades aunque te diga la verdad Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor Sé que soy un egoísta, un inconsciente, un repotente y en la vida como en el amor Llegará un día en que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí Cualquier chica hablará de mí con ilusión se me esperan a hablar con los colores y mentiras No más lágrimas ni te preocupes más por mí porque voy a volar a él Me he enrollado tanto que hasta a él yo le mentí que es perfectísima bondad pero aún me puede perdonar Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor Sé que soy un egoísta, un inconsciente, un repotente y en la vida como en el amor Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y no me arrepiento Antes le comentaré, enrollándome como un apolo siempre visivo Aunque nadie lo haya sabido porque la única habrá sido tú Y yo sé que he luchado como muchos la vida y a la posta solo he pagado una lágrima de mar Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril Sigo bebiendo, sigo fumando, triqui que triqui Tráilo, láilo, 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 sin dormir Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor Sé que soy un egoísta, un inconsciente, un repotente y en la vida como en el amor Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril Sigo bebiendo, sigo fumando, triqui que triqui Tráilo, láilo, 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 sin dormir